Sí, la verdad que hoy nos convoca uno de los pilares, uno de los ejes fundamentales de este programa, primer programa municipal pensado 20 años, donde cuidamos a nuestro vecino desde el primer día hasta los dos años, que es el tema de la mejor habitacional, poder acompañar a esa familia en el ambiente en el cual se va a desarrollar ese ser humano, esa persona, es fundamental y acá es un rol, un trabajo fundamental que ejerce todo el equipo de desarrollo social con Jorgelina a la cabeza, con la decisión política del intendente, y también mencionar que todo esto se logra gracias a tener una economía soñada, transparente, que nos permite tener recursos propios para poder ayudar a la gente. Bueno, mucha gente vino hoy, Jorgelina, por un lado está bien esto de que el municipio pueda salir a ayudar a todas estas mamás, más que nada a estas familias. Sí, en realidad nuestro programa de mejor habitacional comprende a muchísimos vecinos, de hecho hay 800 personas inscriptas, tratamos de asistir a casi todas o a todas en su necesidad habitacional, como bien decía Pablo, pero la prioridad siempre fue el programa Mil Días, porque entendemos que priorizar la salud de las embarazadas mientras están gestando es algo que es absolutamente necesario y que tenemos que hacer como Estado, y la verdad es que es la decisión del intendente que así sea, así que la prioridad son las embarazadas, que está dentro de un programa de mejor habitacional que es mucho más amplio, hoy entregamos vales para que estas mamás puedan avanzar con sus obras, lo que se hace es un seguimiento importante de la obra, va la arquitecta, va la trabajadora social y sigue como va creciendo esto que puede ser una ampliación, que puede ser una mejora de un piso, que puede ser una reparación simple. Intendente, un programa que cumplió hace un año, pocos días y que avanza muchísimo en Mercedes y ayudando a mucha gente. El programa Mil Días para nosotros es uno de los principales orgullos de la gestión, es acompañar al niño y a su familia desde la concepción hasta los dos años y acompañarlo con cosas concretas, vinculadas a la nutrición, vinculadas a lo habitacional, a todas aquellas familias vulnerables y que tienen necesidades habitacionales, a través del programa se les garantiza un módulo habitacional mínimo, también acompañando desde la cuestión vincular todo trabajo de preparto, acompañamiento desde lo psicológico, bueno, realmente uno lo ve crecer a este programa muchísimo, no solamente con estas acciones, también se van incorporando cada vez más. Hoy el kit del programa Mil Días es un kit realmente muy, pero muy logrado, muy lindo, que todas lo lucen con mucho orgullo, eso se hace desde los talleres municipales. Y bueno, hay todo un trabajo que se está articulando con muchísima gente trabajando con mucho profesionalismo, con mucha vocación de servicio. Y bueno, vemos que el programa crece, que estamos presentes en la etapa evolutiva más importante de los niños, que es desde el nacimiento hasta los dos años. Y bueno, esto está en el marco de una política pública que tiene como prioridad la niñez.